Parece que volvieron a exponerse por lo menos, no se esconden más tras otras cosas, ¿por qué hice eso? ¿Estoy flotando? ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Ay! Bueno, está bien. Mirá, me caí en el Skybox. Adiós. Bueno, ya vamos dos horas, voy a tomarme otro descanso y continuamos. Yo hasta que no lo paro no paso, ¿eh? Les aviso desde acá, así que si no tienen paciencia o tienen otras cosas que hacer, este... Ahora vuelvo. Encima me está dando retraso mental este... Bienvenidos al episodio 74 de Half-Life Cool Mods. Antes de empezar, tengo que aclarar que voy a estar hablando del mod en sí, no de las mejoras o modificaciones que le haya hecho el remod, que vendría a ser como una remasterización del mod. Todo lo que voy a decir a continuación en la reseña le corresponde a The Real, es decir, al mod como salió en su momento. Bueno, ahora sí, empecemos. The Real salió en el año 2002 y fue hecho por Michael Giroux, espero estar diciendo bien sospechido. Lo que pude sacar de la historia del mod es que pasó un tiempo desde la muerte de Nihiland y los aliens de Zen se enteraron que los humanos, después de colonizar otros planetas, empezaron a hacer experimentos en un headcrab en particular. Esto los enfurece lo suficiente como para volver a atacar. Y en cuanto a la protagonista, sos Jennifer Freeman, si tenés un parentesco con Gordon o no, nunca has aclarado, pero tu misión es llevar una importante información a unas personas. Por esto mismo que llevaste, empiezan a cazar los EQ y ahí es cuando empieza el mod. The Real es un mod que tiene potencial pero nunca es aprovechado. De hecho es un mod que suele trabajar en contra de sí mismo. Siempre que me vi disfrutando del gameplay te tiraba algo que arruinaba el momento por completo. Tiene puzzles, o puzzles, como prefieran decirle, que son interesantes por momentos, pero también tiene otros que son increíblemente frustrantes. Y en cuanto a los mapas, en pocas oportunidades salen de la mediocridad para simplemente ser decentes y jugables. En esta sección siempre hablo de las cosas que me gustaron del mod, pero esta vez más que llamarle pros, yo diría que son pequeñas cosas que rescato del mod para que no sea una reseña completamente negativa. En fin, la historia es algo interesante. Siempre me llaman la atención los mods que tratan de crear una alternativa al final del primer juego o que siga lo que pasa después. Y este mod tiene una buena premisa para su historia, pero más allá de alguna que otra cutscene inentendible, no se adentra mucho más en eso. Sin embargo, me llamó la atención lo suficiente como para soportar la mayoría de los mapas a ver en qué resultaba. El otro pro que tiene el mod, si solamente hay dos esta vez, es que tiene ideas llamativas. Algunas ideas que tiene el mod, más allá de que estén mal ejecutadas, son interesantes. Como por ejemplo algunas de las alucinaciones que tiene la protagonista en una parte del juego, pero terminan decepcionando ya que resultan ser más mapas cuadrados o rectangulares, pero con diferentes texturas. Y mejor ni hablo de esa especie de laberinto transparente que quisieron poner. A pesar de haber sufrido estas secciones, tengo que reconocer que fueron buenas ideas que lamentablemente no llegaron a nada realmente bueno. Pero de eso vamos a hablar en las contras. Bueno, ahora empezamos con las contras, que no son tantas como esperaba poner mientras lo estaba jugando, pero sin embargo hacen que el mod sea difícil de apreciar. La primera es que el diseño de los mapas es simple y repetitivo. Los mapas consisten en pasillos estrechos y formas rectangulares. Sin exagerar, las veces que vi un mapa que era más que un cuadrado o un rectángulo, habrán sido dos o tres en todo el mod, y cerca del final. Así que la jugabilidad no es más que horas y horas de habitaciones cuadradas conteniendo grandes números de enemigos. La segunda contra es que las nuevas ideas son mal ejecutadas. Como dije antes, si bien las nuevas ideas son interesantes, están mal ejecutadas. Cuando los mapas intentan ser más que ángulos rectos, terminan siendo confusos o inclusive inentendibles. Al punto de que me pregunté cómo pensaron que algunos de estos mapas podían ser una buena idea mientras los jugaba. La tercera contra es la mayoría de los puzzles, o puzzles, como prefieran decirle. Hay uno o dos puzzles que rescato, pero el resto más que tratarse de soluciones inteligentes, resolverlos consistía más en revisar cada pixel del mapa en el que te encontrabas, con botones y pasadizos cuadrados, por supuesto, escondidos. Y algunos que realmente me dejaban sin palabras, como el hecho de que sin ningún sentido haya una mesa encima de la única salida del mapa. No es ni desafiante ni te hace sentir bien por haberlo resuelto, es simplemente molesto. La cuarta contra es el pico de dificultad. El mod pasa de ser muy fácil a no darte ninguna chance y esto se repite varias veces. Me acuerdo de haber pasado de 3 o 4 headcrabs a tener que pelear con un helicóptero y 9 soldados. El helicóptero, por supuesto, me mató numerosas veces y la única solución fue escaparme hasta donde cargaba el próximo mapa, ya que el lanzacohetes, que era lo único viable como defensa, estaba pasando al helicóptero y los 9 soldados. Ahora vamos a hablar de las cosas a tener en cuenta. Son pocas pero importantes. La primera es que guarden las mejores armas. Como mencioné recién, la dificultad varía seguido y de forma rápida, así que para los enemigos más livianos mejor gastar la pistola o la ametralladora y guardarse las mejores armas para las sorpresas que te guarda este mod. La segunda cosa a tener en cuenta son los quicksaves. Hay mucho espacio entre autosaves y, como mencioné anteriormente y vuelvo a mencionar, el pico de dificultad es alto, así que recomiendo después de cada enfrentamiento hacer un quicksave. The Real es muy frustrante por distintos motivos para mí. Más que nada porque se notó que quien lo hizo le importaba lo que estaba haciendo y le puso ganas, pero sin embargo asumo que no salió tan bien como esperaba. Los mapas son todos iguales, los puzzles son insoportables y algunos enfrentamientos van a volverte loco en el mal sentido, debido al enorme pico de dificultad que se siente pasando el primer cuarto del mod. Muchas veces te encontrás con trampas desmedidas como 9 vortigons a la vez o tener que enfrentarte a muchas torretas y soldados en espacios muy reducidos. Yo realmente no puedo recomendarlo porque jugándolo no la pasé bien, más allá de que lo hice en stream y me divertí, pero el mod en sí no me gustó. Pero si de verdad ya no saben qué mod jugar y no tienen otro, pruébenlo por una simple cuestión de curiosidad, porque no hay nada más que sacarle. Hay muchos mejores mods y nada positivo realmente me resalta de este. Eso fue Half-Life Cool Mods The Real, espero que les haya gustado el video. Si les gustó tengo una playlist en este momento en la pantalla, por lo menos eso espero. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!